Bueno, Luis Miguel Fuentes ya lleva ¿cuántos años en la música? Don Jorge llevó aproximadamente 15 años ya en la música. 15 años, él hizo parte del grupo Los Gigantes del Vallenato. Después que se retiró de Los Gigantes, formó su propia agrupación y lanzó al mercado un tema que se llama Mi Felicidad. La canción prácticamente que lo dio a conocer como solista en todo el país. ¿Recuerda? Sí, señor, una canción que gustó mucho y sigue gustando. Una canción que yo sé que la gente aquí en Roldanillo, en todo el país y en el exterior también, esta canción me identifica a mí porque fue la que me abrió las puertas al éxito. ¿Y cómo dice? Dice más o menos así para que todos cantemos. Y en tus manos está Mi Felicidad, Mi Felicidad. Si tiene usted razón, estimado Luis Miguel, pues la gente va a acompañarlo en su interpretación. Señoras y señores, Luis Miguel Fuentes, Mi Felicidad. Amor, eres todo para mí. Quiero hacer un mundo diferente donde solo yo pueda tener derecho en cada amanecer a besarte en los labios y a tocar tu piel y sentir que el aire que respira está lleno de mí, que solo sientes cuando yo te hago sentir que solamente vives y mueres por mí. Si, yo, no soy nadie cuando tú no estás, si, no niego que hasta me haces llorar. Soy como una ave cansada al volar, que me encuentra unido donde pueda llegar. Al cielo le voy a pedir que te guíe por siempre y a Dios le voy a rogar que te dé buena suerte. En tus manos está mi felicidad, mi felicidad, mi felicidad, mi felicidad. Antonio Solana y Daniel Felipe Melánchez, la esperanza de papá. En tu piel se esconden mil secretos que me hacen sentir que soy dueño del mundo si está junto a mí, que el amor que sentimos nunca tendrá fin. Ruego a Dios que nunca pase nada que pueda lograr, este amor tan bonito no puede acabar, debe estar por encima del bien y del mal. No, no, no quiero ni puedo imaginar que, que algún día tú me puedas fallar, podría sin tu amor continuar. Y es por eso que en mis oraciones siempre estás. Al cielo le voy a pedir que te guíe por siempre y a Dios le voy a rogar que te dé buena suerte. Y a Dios le voy a rogar que te dé buena suerte. En tus manos está mi felicidad, mi felicidad, mi felicidad, mi felicidad. Inalcanzable. 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 Haría todo, 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 todo por ti. Dejaría. Que toma mi gente de Colombia para una mayor vitalidad y energía. Inalcanzable.